Buenas gente aquí estamos en un capítulo lo que sea esto que vaya a ser más de Evoland 2 al final me he decidido a hacer la parte de completar el juego a cien por cien vale he dudado mucho vale he tenido muchas dudas de si hacerlo o no porque Berseria me chupo mucho tiempo aparte yo ya tengo mi cabeza puesta en mi siguiente proyecto en mi vida lo que tiene con lo cual no tenía pensado hacer ya nada referente a youtube aparte del vídeo final de despedida que lo tengo que acabar de montar vale pero al final he dicho venga vamos a hacer el último esfuerzo el último tirón vale y vamos a hacer el vídeo este pero antes te voy a comentar varias cosas la primera me quedan entre comillas bastantes cosas por hacer para terminar el juego a cien por cien en realidad no son tantas pero dos o tres de ellas son coleccionables vale tengo que conseguir todas las estrellas tengo que conseguir todas las cartas y tengo que no me acuerdo que más era que tenía que hacer vale tengo que abrirlo un momento vais a permitir que abra steam porque ya digo voy a mirar a ver los logros que me quedan no los iremos haciendo a ver ya digo varias varios logros de estos son de recolectar cosas tengo que recolectar también el mana para poder conseguir el poder final de fina y el poder final de menos vale recordad que tenía ya el de el de saldar de velvet si no recuerdo mal pero me faltaban los otros dos y para ello necesito el mana vale entonces ya digo tengo como ver las cosas que recolectar entonces no va a ser corto dicho esto quiero decir que como no sé cuánto va a durar no sé si lo voy a hacer en un capítulo o lo voy a hacer en varios el cien por cien vale yo calculo que será varios porque es lo que tiene con que el capítulo ya me dure más de una hora luego para coger todo eso renderizarlo y todo eso es un palo o sea realmente cuando los capítulos ya empiezan a durar bastante con el ordenador y la conexión que tengo realmente hacer capítulos así muy muy largos que no sean en directo se entiende no sé si merece mucho la pena entonces es bastante probable ya sabéis ahora que lo de completar juego hace por cien vaya a ser en varios capítulos vale en cuantos ni idea cómo voy a hacer los cortes ni idea ya digo hasta que no lo grabe y no tenga el material grabado no sabré cómo cómo va a quedar vale o sea ateneos a lo que os atengáis a lo que os encontréis pues ya sabéis ahora que ya digo no tengo ni idea de ya digo de nada vale o sea no sé cuánto va a durar mejor es más corto de lo que yo pienso a lo mejor más largo de lo que yo pienso puede ser media hora puede ser dos media hora lo dudo porque ya digo me queda un montón a las cartas prácticamente no he cogido ninguna estrellas creo que tengo la mitad más o menos o sea más gana me quedará otro poco o sea complicado entonces ya digo no sé cómo van a quedar los cortes ni cómo van a ser los capítulos nada ya lo contaréis vale lo siento pero claro adivino de momento no soy por otra parte por otra parte precisamente lo que os he comentado que yo ya estoy pensando en mis proyectos futuros o presentes mejor dicho y no tengo ahora mucho la cabeza para estar horas y horas buscando cartas estrellas vale entonces por mal que me pese lo voy a hacer con guía ya sabéis o los que me conozcáis ya sabéis que yo las guías como que no vale yo soy no no soy muy amante de las guías sí que entiendo que son muy útiles entiendo que te pueden salvar el culo mucho pero yo soy más de buscarme la vida de hurgar lo de todo yo oye ya habréis visto en algún otro lesplegue yo soy mucho de hurgar de volver a los sitios repetir encontrar buscar etcétera etcétera vale entonces a mí el uso de guías pues hombre a no ser que sea una segunda tercera o cuarta partida lo típico que dices venga va ahora sí que tengo curiosidad por hacer una partida al cien por cien cien por cien vale que en una guía me corrobore que es un cien por cien vale pero en este caso no porque es la primera partida no en este caso de volandos pero voy a usar guía para ir más rápido simple y llanamente por eso no va a quedar feo lo que voy a decir pero no quiero perder mucho tiempo en esto o sea que he decidido repito hacer el cien por cien para que os sirva a vosotros como guía que sea una guía de vídeo aunque no sea la guía más práctica del mundo las cosas como sean pero bueno también tiene comentario y cosas con lo cual no sea la más rápida posible quizá la más entretenida pero ya digo quiero que os sirva como guía pero no quiero tirarme aquí tres tardes buscando estrellas y buscando cartas dando vueltas por todo el mundo como un tonto entonces ya digo por mal que me pese lo haré usando guía para ir al lío con así perdonó bastante tiempo porque porque he pensado para compensar un poco eso para compensar que voy a usar guía y que va a quedar un poquito que no va a ser natural al cien por cien es al natural me refiero a la búsqueda de todo eso pues lo que voy a hacer es enseñaros el cien por cien o lo máximo que pueda porque a lo mejor no sé si se podrá volver a todos los lados pero lo máximo posible el cien por cien de las estrellas y las cartas bueno yo quiero decir que voy a visitar sitio por sitio aunque la estrella x o la carta x ya la haya conseguido aún así iré al sitio en concreto y os enseñaré dónde está vale o sea que ya digo será voy a enseñar dónde está todo aunque haya cosas que ya haya cogido será eso hará que los vídeos sean más largos de lo que tiene pues lo que hay pero también servirá como guía que te cagas porque simplemente será visitar todos los sitios exactamente incluso en el orden lo voy a hacer hasta en orden de cómo se consigue en el juego porque ya digo como voy a seguir una guía pues hay un orden puedo seguir ese orden vale entonces ya digo seguiré la guía y buscaremos sitio por sitio donde están todas las estrellas y todas las cartas para que lo podáis conseguir aunque ya digo aunque hay cofres que estén abiertos y cosas así vale porque sabéis que la estrella y todo eso lo dan en cofres pues aunque haya cofres que estén abiertos porque ya las tengo y las mostré en el en el let's play pues aún así que si queréis ver la parte de estos vídeos sólo como guía pues no tenéis que ver en si el let's play completo vale pues dicho lo cual vamos a empezar ya que ya sabéis que me gusta enrollarme muchísimo hablando y no no empezamos nunca porque porque así luego diré es que el vídeo dura una hora normal si llevas más de seis minutos sólo con la presentación normal que dura una hora una hora y poco es poco es entonces ya digo empezaremos por ejemplo con las estrellas vale por ejemplo así se me ha ido se me ha ocurrido vale vamos a cargar partida que no recuerdo en el estado hace varias semanas que no jugaba de volando con lo cual la verdad es que no me acuerdo mucho tengo una memoria bastante lamentable ya lo sabéis ahora lo que no sé cómo sale de aquí puedo salir de aquí esto es para ir al jefe quiero como salí a este sitio siquiera muchachos a ver a ver que me acuerde que esto esto va a ser marveloz no se si voy a hacer cortes entre entre búsqueda y búsqueda digamos de objeto no sé si voy a dejar él esté muy bien espera te portar este de la pareja el jefe verdad no lo ha salido por aquí coño yo soy idiota ya está ya está perdóname que soy un tonto vale entonces vamos a poner el menú y os voy a ir diciendo dónde está no sé si voy a hacer cortes entre entre búsqueda y búsqueda digamos de objeto no sé si voy a hacer cortes si veo que me queda muy cansino que me quedo atascado buscando algo si caeré el corte pero si no os intentaré enseñaros todo el viaje vale porque es muy bonito enseñar el yo que sé en la estrella está en esta cueva en esta parte no como si fuera un priesclin toma ahí pero como se llega ahí esa es la cosa entonces si no me atasco mucho y veo que voy relativamente rápido y rápido rápido no voy a ir porque no creo pero relativamente rápido pues lo dejaré aunque quede más largo como ya tengo pensado que me va a durar más un capítulo esto ya no va a ir de ahí pues os enseñaré ya de paso cómo llegar a ese punto no 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 simplemente hacer ya digo un pantallazo de el cofre que tenéis que abrir es este y está en la montaña tal por ejemplo no os enseñaré mira tenéis que entrar por aquí se llega yendo por aquí blablabla ya digo que hará más largo pero creo que será más útil creo y como me gusta hacer las cosas muy largas aparentemente pues por qué no vamos a empezar yendo a nibiru village nibiru village que no sé ni qué cojones dónde cojones está espérate vamos a abrir tengo aquí la guía abierta pero tenía otra por aquí que no sé yo si me será más o menos útil porque la otra que tengo yo vale es en el presente creo yo es en el presente vamos a intentar y seguir las dos guías de algún modo que no comprendo como como se como se cogía aquí el ale a ver nibiru village esto que cojones es no sé si puedo ir a todos los sitios ahora que pienso aterrizar vale esto creo que la parte de nibiru village que la crea esto de aquí así espérate pueblo de nibiru efectivamente hostia pues mira voy rápido a ver pero era en el presente perdona perdona me he equivocado es en el presente está aquí tengo que ir a a un sitio de estos de de cambiar de tiempo y espacio creo que si voy aquí puedo podía cambiar creo que aquí podía cambiar sí efectivamente vale 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 vamos a ver ir al presente ya digo no sé cómo van los cortes no tengo ni idea o sea que si veis que no me despido y saludo en todos los cortes es porque no me jodas de este presente no puedo salir por aquí vale pues este este teletransporte no me sirve que bien verdad nadie o sea que si no me ha sido es que no saludo y me despido en todos los capítulos es porque ya digo no sé cuándo voy a terminar el vídeo y todo eso a ver esto es el pasado necesito salir de aquí así me dejan joder en serio me voy a dar toda la puñetira vuelta pero como eso es tan lamentable pues nada lo que va a dejar aquí volver otra vez al futuro y del futuro salir lo que le gustará a esta gente hacerme dar vueltas como un tonto de verdad ya digo ya veremos a ver los cortes que hago pero esto es como absurdo esto que hecho ahora vale o sea digo voy a ir al teletransporte que tenga más cerca pues mal hecho o sea mal hecho vamos a ver por cierto logros aparte de lo del mana estrellas y caras tengo otras cosas que hacer y también las haré pero las haré al final será más rápido vale o sea todo lo que me queda por hacer creo que aquí había mandanga ya digo todas las cosas que me quedan por hacer aparte de recolecciones y cartas porque también tengo un logro de sacar de jugar a cartas también lo haré pero como será mucho más rápido porque ya digo no me canta todo el logro realmente tengo 28 de 38 ya no me quedan muchos y muchos de ellos ya digo son que si conseguir de estrellas conseguir cartas jugar a cartas conseguir mana para conseguir las invocaciones las técnicas finales de de velvet y no perdón de menos y fina o sea que realmente no me quedan tantos una vez termine lo gordo que es ya dio conseguir el mana conseguir las cartas jugar a cartas y conseguir estrellas que es lo gordo lo que me va a consumir aquí mucho capítulo realmente los logros restantes que me quedan los haré en un capítulo o menos o sea será muy realmente será menos incluso porque ya digo son son bastante chorras no voy a engañar que siempre que sí la animación de los huevos venga tira para afuera si voy a coger el avión en cuanto me dejéis ya me podrían dejar cogerlo aquí directamente no tener que coger el barco como es mi animación y bla 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 a ver Nibiru Village vamos para allá me vais a dejar Nibiru Village aquí está Nibiru Village o pueblo Nibiru o como se quiera llamar esto pueblo de Nibiru vamos a ver según ahora voy a mirar la imagen pues esto lo que digo yo yo la guía que estoy mirando me sale el pantallazo entonces claro te dicen tienes que ir a Nibiru Village todo pantallazo digo joder vale Nibiru Village porque es un pueblo que no tendrá tantos recovecos pero imaginaos la típica cueva con un porrón de caminos posibles ha sido medio laberente y que tal te ponen el pantallazo digo vale gracias por avisar o sea gracias por indicarme el camino no sé que está en esa cueva y sé que está en una zona que es así porque me dices el pantallazo pero no sé cómo cojones ir entonces por eso quiero que os comáis el camino no digamos para poder usarlo bien como guía entonces voy a mirar la imagen en sí vale vale si me tengo que guiar por la imagen tengo que encontrar una zona con un tío talando árboles vamos allá así ya paso veis el viaje no de cómo consigo llegar a los sitios tú sigo diciendo que me recuerdas mucho a Nicole Collard del esto del Blocker's World no sabe el nombre dónde está el tío qué tal árboles por favor este me suena que ya lo cogí en su momento esta estrella vale es más ya digo voy a pasar por todas las estrellas que he conseguido que he conseguido 19 o sea realmente sólo voy a conseguir 11 pues son 30 vale pero es Lukeye vamos a ver también quiero investigar para qué sirve el mineral ese porque tengo estrellas cartas y el mineral ese como se llame ese lo deis abajo de mi equipación y no tengo ni idea de para qué se usa el mineral también quiero investigarlo aunque me parece que no hay ningún logro específico para eso pero pero lo quiero investigar por curiosidad porque yo todo el juego amasando mineral digamos pero para nada o sea es así de absurdo ni este que hace aquí que aburrido es esto no puedo esperar a que se acabe en nuestras vacaciones cuando vamos a la genoa conseguiría estar jugando con mis amigos escuchar historias del profeta pues por aquí tampoco está dónde estará el tío que corta leña me cago en su padre 120 par de veces tío corta leña anda andas anda andas aquí arriba tiene pinta de ser no porque esto hay leña esto tiene pinta de va va aquí es aquí es vale entonces el cofre está aquí mira pues no lo he cogido este vaya cojones pues mira ya sabes cómo se coge pues no no investigue la ciudad bien esto qué es Johan por dios bueno pues ala número de estrella número 20 ahí lo lleváis y vamos a la siguiente la segunda estrella está en está en en dónde está el bosque de spellbook está en el bosque de spellbook tengo que seguir el camino de monstruos hasta que pase un puente bueno vamos a ir al primero al bosque de spellbook es el primer bosque del juego vale estoy intentando ir por orden para que encima lo tengáis más fácil entonces el bosque de spellbook es el primer bosque del juego donde me encontraron inconsciente supuestamente y a eso vamos y me encuentro la salida del bosque sal del pueblo que es por aquí mismo por ejemplo tengo el dinero a tope o sea estoy perdiendo dinero hay gente voy voy a poder ir al nuestro bosque bosque grimo yo sí voy a poder entrar aquí sin que me me reviente esto porque está ahí voy a cobrar uno como la cúpula esta absurda tengo que seguir el camino hasta que encuentre un puente muy bien no estoy para nada fallando miserablemente a la hora de tal a ver no sé por qué lo mato si realmente hay un logro vale ya salís ahora también hay un logro que es de subir a nivel 30 tengo nivel 29 o sea la verdad que me falta uno solo nivel o sea sea lo típico que haré al final final creo que así aprovecharé todo esto para ir subiendo un poco de nivel aunque esto significa que no me den mucha experiencia pero bueno menos menos cosas tendré que hacer luego para subir a nivel 30 pero ya digo que hay un logro que te suba a nivel 30 que prácticamente ya lo tengo mira aquí está el puente tengo que coger el puente y una vez lo pase tengo que ir para la izquierda saco pues vale fuera 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 vale ahí está el cofre que tampoco he cogido pero qué cojones me deja todas las estrellas del principio a la ahí la tenéis joder de verdad que lamentable además este sitio creo que que vine varias veces porque me perdí estoy buscando cosas me estoy inventando pues que no estoy inventando bueno pues a ver espérate estoy aquí jugando como si nada espérate pues bueno pues segunda estrella va vamos al turrón la siguiente toda esta no me la ha marcado bien espérate voy a voy a coger esto así no voy a ser que me la líe vale la tercera está en esto que cojones es creo que también está en el mismo sitio pero por el final vale esta está está antes de volver a positarse en este sitio pues no me va mucho no sé que esto que es el orden de guardia no sé que no sé cuánto vale tengo que volver al vale vale tengo que volver se ha toque encontrar el maglis que había en este en este bosque que estará en no me acuerdo dónde es lo que tiene hacer esto como dos semanas más tarde de haber jugado que luego intento hacer esto lo voy a intentar hacer relativamente rápido pero claro lo voy a hacer rápido por los cojones mayor 17 minutos ya grabados y no he hecho nada aparte de hablar y de perder el tiempo como un mongolo no he hecho nada qué maravilla quita hombre tu casa tu casa tu casa así así me acuerdo del camino voy a intentar ir relativamente no pegues no pegues no pegues piedra no pegues que haces pegando siquiera aún tu padre vamos a coger la experiencia hay que subir de nivel y tú cárgate ya Juna fuera no toques los cojones fuera fuera ya digo un botón para correr o algo no correr no de verdad que es súper lento vale primer maglis vale no he estado tan lejos vale ya la mira exactamente dónde está porque primero me tengo que situar una vez me sitúe pues ya buscaré el vale ahora una vez he pasado primer maglis según esto tengo que ir abajo cortar el árbol que me corta el camino que bloquea el camino y después ir a la derecha vale vamos a ver voy para abajo esto no sé qué aquí guardo por si acaso y voy para la derecha además tengo una imagen vale vamos a ver fuera fuera me pega un espadazo ya digo a veces va la bidimensionalidad es inquietante en el juego vale creo que el cofre estaría aquí creo vale si el cofre estaría por aquí vale ya digo el cofre ya lo podían dejar cerrado la verdad pero bueno o sea perdón abierto pero bueno que ya digo como ya os he dicho antes os voy a enseñar el sitio de todas las estrellas incluso las que tengo vale por aquí no ahora mismo no sabría deciros espérate aquí más o menos donde estoy ahora es donde estaría el cofre vale lo digo porque lo sepáis dicho lo cual ya tenemos tres estrellas digamos vamos a por la cuarta la cuarta pero por qué me envías a vale la cuarta la cuarta está en Nibiru pero del pasado o sea toque salir del bosque este bueno pues salgamos del bosque este no tiene tampoco más tu casa tu casa tu casa eh tu casa he dicho con tal respeto de verdad todo el rato siempre pegándome y yo que no estoy haciendo absolutamente nada de ellos más que matarlos y tu tía para allá no toque por ahí sí o sí quiero salir del bosque este a poder ser rapidito vamos a centrarnos fuera 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 a ver pillamos esto de aquí a ver supongo que será por aquí abajo por aquí dando la vuelta como un tonto si hombre vamos a tener un poquito de alturrón pues si me detengo ir cortándolo todo no hacemos nada ahí está tu casa no por aquí no es absolutamente nada pero creo que tengo que dar la vuelta por aquí empujar esto para arriba a vuestra casa esto para acá fuera nada digo es un poco cansino supongo que se va a comer todo el camino pero yo creo que es más útil para los que quieran una guía como tal que son básicamente la gente que van a venir aquí porque el let's play como tal ya está hecho lo directo vale yo creo que la gente que quiera venir a estos vídeos es porque o porque yo que sé o porque echan de menos mi voz lo cual sería inquietante o porque quieren ver una guía entonces bueno pues lo voy a enseñar bien bien entonces aquí en el claro este que es el Nibiru Vilas del pasado no tiene más no sé qué no sé cuánto y está el cofre debería estar bueno espérate aquí quiero mirar la imagen por el lo que te digo esto es como son bosques sabes pues realmente para ver aquí nada te cagas no por aquí no es como son bosques pues tengo que buscar una imagen con árboles específicamente colocados o sea no no hay nada especialmente reconocible digamos no creo que es aquí aquí arriba puede ser voy a mirar el mapa pues esa flor la reconozco pero no 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 es ahí estoy buscando la manera de bueno es que es aquí a la derecha creo vamos pero es a la derecha del río que se ve un poquito el río pero no sé ahora mismo es a la derecha del río pero no espérate voy a mirar si la otra que ya me especifica más ves abajo del bosque sal por la pequeña colina y no sé no sé cuánto tendré que ir por ahí abajo a lo mejor es que a mí me sale que es a la derecha del río pero pero oye será por aquí más abajo pensaba yo que pero no cortaré por aquí ah por aquí mira por aquí hay agua también a lo mejor es aquí arriba creo que aquí va a parecer que tengo más blusquito madre mía creo que es ahí por ahí arriba me parece por aquí vamos a ver si sería por aquí fuera vale esto me suena más es por aquí creo es por aquí creo verdad vamos a ver si sería aquí donde estoy ahora exactamente vale que se ve el río ahí a la izquierda vale pues sería aquí en el hueco este donde estaría el cofre vale aquí estaría la cuarta estrella vamos a ver la quinta colectible star vale la quinta está dentro de lo de la prisión vale la prisión va a ser un poco cansinete no voy a engañar pero por qué no porque además ya lo hice hace poco lo hice en el último directo pero como lo quiero enseñar todo a saco pues a saco será no sé por qué estoy yendo por aquí ahora mismo pero bueno mira aquí es para ir con hielo no sé si aquí habrá si he venido por aquí ya pues ahora una carta mani mal tendré que venir aquí también para hacer lo de las cartas o sea que realmente no me ha servido absolutamente de nada porque ya digo tendré que volver para hacer el mismo recorrido que estoy haciendo ahora pero con las cartas pero es lo que hay pensaba que era un enemigo pero no era broma pues vamos a a Génova tenemos que ir a la cárcel a la prisión aquella que tengo que hablar con el tío para que me deje entrar y todo eso que espero que me deje entrar otra vez hostia lo malo es que tengo que pasar por ahí no 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 tengo que pasar por ahí doy la vuelta como campeón y fuera por la cúpula no me dejan pasar joder bueno pues nada vuelta como un tonto al menos me ahorraremos tiempo en estas cosas vale a ver vamos a ver soy muy tonto ahora para acá la cárcel que era pagándole al tío este me parece pues bueno gente perdonad el corte pero es lo que tiene entra a la cárcel y me he hecho un lío no es que me haya hecho un lío es que la guía que sigo no especifica muy bien donde está la estrella y me la he pasado y como no puedo hay un punto en la cárcel en el que no puedo ver para atrás pues es lo que tiene he tenido que o sea todo lo que he grabado de la cárcel lo toco volver a hacer si 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 tú eres el de los si ya no sé de eso cuánto ya que eras tú si no quieres pagar no sé qué no estás seguro de eso no sé cuánto no venga esto ya lo sé nada digo tengo que repetir todo lo de la cárcel por eso no me ves no me ves vale porque el juego perdón porque la guía lo ponía un poco como el culo la explicación cuando me quería dar cuenta ya me había pasado el punto de no retorno digamos de la cárcel y me había pasado la estrella así que pero es que no pero aquí no es vamos a ver larga a ti vale la primera estrella está aquí vale voy a mirar bien voy a asegurarme de la imagen si la primera estrella estaría a ver esto fuera más esto lo puedo quitar ya esto ahora mismo no la primera estrella estaría aquí en esta esquinita de aquí vale pues aquí estaría o sea la primera estrella de aquí que hay dos esta sería la quinta esta sería la quinta y la sexta vamos a ir a buscarla lo que viene siendo ya aunque la guía tampoco te especifica la cosa bueno la sexta realmente la sexta realmente está al final o sea la sexta sí que sé donde está porque es lo que cogí el último día no sé si se acuerda que viene específicamente aquí porque me había dejado algo que era una estrella pues básicamente eso así que esa sí que sé donde está así hacemos así veis el punto de no retorno es este sitio de las cajas vale o sea en el momento que pasáis esta zona de cajas si no intentáis volver para atrás al no tener la caja porque la quitáis antes de ir al siguiente piso pues ya no podéis volver para atrás entonces ya no podía enseñar la estrella que acabo de enseñaros bueno que realmente no os la he enseñado porque no se veía pero ya me entendéis vamos a ver esto está perdonad a ver pues save state de este de aquí del punto de guardado venga vamos a esperar a que se se vaya uy uy de que me ha ido uy vamos por aquí veis aquí por ejemplo si intento ir para atrás no puedo porque me ve el soldado se cae ahí fuera y no lo puedo tirar para atrás y no tengo la caja ya vale entonces aquí es por aquí es lo que tiene he tenido que chuparme la cárcel entera otra vez para para poder volver a entrar así que me la sé un poco aparte que ya no es la primera vez que venimos aquí ya me he venido ya varias veces con la tontería vamos a hacer así vamos a hacer así esperamos a que se vaya y he venido por aquí y esto ya creo que era la zona final o de la zona final ya no queda ya mucho no 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 llegan los otros a tocar las mandingas no me han dejado llegar de verdad son súper pesados joder venga hombre que quiero avanzar venga aquí me espero realmente para ir a la última oh no si 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 para ir a la última estrella oh dios dios cuánto potencia para ir a la última estrella no me acuerdo dónde se iba no aquella que fui al final ahora voy a intentar acordarme a ver pero me parece que por aquí no era oh si no me acuerdo tengo que esperar a que el tío este se vaya para la derecha ahora me acordaré ahora me acordaré en cuanto vea el camino se va para la derecha yo me meto por aquí ves aquí si vas para arriba sale de la cárcel pero yo no quiero irme para arriba quiero irme por aquí vale era por aquí no susto aquí punto de guardado se iba aquí abajo más para abajo vale y aquí se hacía aquí no os lo voy a enseñar por tontería pero aquí se hacía más que nada porque lo tenéis en el último directo vale si me acuerdo mal aquí se hacía todo el camino este el puzzle este que había por aquí y tal que había sus recopilaciones y al final del puzzle este estaba el cofre vale ya digo no lo voy a hacer porque lo hice hace poco y es tontería pero os he enseñado como se llega no tiene más simplemente que tampoco quiero alargar esto mucho y ahora ya sí que hay que terminar el sitio este pero nada más tenéis mucha mucha curiosidad de como se o sea que caminos hay que elegir ahí para hacer el puzzle este entre comillas si queréis llamarlo así pues ya digo en el último directo si no me acuerdo mal lo tengo o sea no estaba muy lejos digamos para buscarlo tu casa es en cuanto coges el cofre machos alerta es una cosa muy loca así os repiento bueno pues cárcel hecha es una cosa muy buena